Una de las quedas y denuncias más recurrentes entre la ciudadanía es la contaminación producida por las fuentes móviles, pero en especial los automotores pertenecientes a los sistemas de transporte masivo y convencional, sobre todo estos últimos. Porque el mayor contaminante de aire son buses y camiones, entonces mirar cómo puede ser mejorar el control de este tipo de transporte. Las autoridades son conscientes de este fenómeno y a la par con la medida del pico y placa ambiental para vehículos particulares, anunciaron que se intensificarán los controles y operativos para sancionar a los infractores por emisión de gases de los llamados buses chimeneas. Implementar y aumentar los controles a lo que corresponde a las fuentes móviles, específicamente el transporte público. Junto con la autoridad de tránsito y las autoridades ambientales, hoy vamos a evaluar e intensificar los operativos de controles de fuentes móviles. ¿Entendiendo que ellos también contaminan y son los mayores contaminantes? Nosotros tenemos, de acuerdo a los estudios del área metropolitana, que la tipología de mayor contaminación corresponde a tráfico pesado, camiones, tractomulas y las motocicletas dos y cuatro tiempos. Sin embargo, como la medida va asociada a particulares y motocicletas, vamos a controlar también e intensificar los operativos en lo que corresponde al transporte público. Por su parte, el director encargado del área metropolitana de Bucaramanga, Iván Vargas, confirmó que han solicitado a las distintas empresas del servicio público colectivo a asumir su responsabilidad y autorregularse para mitigar la contaminación en la zona conurbada. Con las 11 empresas, los 11 gerentes de los buses, vamos a hacerles una revisión a la llegada de la ruta. Vamos a hacer un servicio pedagógico y pues si este pico y placa, si las condiciones siguen, pues tendrán que entrar taxis, tendrán que entrar buses, pero también hay que entender que debemos garantizar el servicio público. Lo cierto es que mañana comenzará a regir con todo su rigor el pico y placa ambiental en Bucaramanga para los dígitos pares 0, 2, 4, 6 y 8 entre las 6 y 9 de la mañana, las 11 y 2 de la tarde y las 5 y las 8 de la noche y los efractores serán sancionados con onerosas multas pecuniarias.